Creo que este laboratorio, que yo sueño con que sea la semilla de la Universidad del Cine en esta ciudad, y que consolide esta ciudad como polo cultural, como lo va a ser, y ya lo está haciendo la apertura de la Escuela del Teatro Colón, como lo hizo en su momento este Museo del Mar, como lo hace el Festival de Cine cada año, que ese polo cultural se consolide en la ciudad de Mordoplata, porque la cultura también es trabajo. Y tenemos, como decía Juan, que mirar el futuro del trabajo. Por eso esta Escuela Audiovisual, esta Escuela Audiovisual que va a permitir que jóvenes marplatenses accedan a aprender cómo se vinculan las nuevas tecnologías con la industria audiovisual, y que puedan tener empleo, y apostar a esa educación pública de calidad y gratuita, como en este laboratorio, que espero sea universidad, y vamos a trabajar para que lo sea, es la manera de que consigan trabajos que se puedan sostener en el tiempo.